Leones, ole, olean, por siempre los mejores son felicidad Los pibes son mis amigos, canten bien o canten mal No temen al enemigo, su inocencia es natural Yo los quiero porque aprendo, y es la única verdad Ellos siempre están sonriendo frente a nuestra realidad Los pibes son campeones, ole, olean Ah, es la pibes son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, hijo! ¡Chúpate a esta pija! ¡Suscríbete! 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 Una pija y una flor y después todo de esto en todo. ¡Suscríbete! 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 CABESÓN mustache none a a e a Cada vez pon, 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 pon. ¡Esh! 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 ¡Ah! 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 ¡No te jodieron! ¡Vené para acá la concha quemada! ¡Esh! ¡Ada, me daños! ¡Ada, me daños! Tengo tirado. Tengo tirado. Si te rompe el culo.